Angélica Rivera la aún primera dama de México, sorprendió a los medios al invitar a los conductores de Ventaneando a los Pinos, en una visita especial, conductores del programa de espectáculos que lidera la conductora Patty Chapoy visitó a la primera dama a quien consideran una buena amiga. El programa de espectáculos compartió imágenes junto a Rivera y señalaron que la visita era meramente de amistad, por la vieja amistad que mantenían con la ex actriz, ante cualquier situación es una mujer, es mamá, que es esposa, que también es profesional y profesionista, enfatizó una de las conductoras del programa, según los conductores de Ventaneando, la gaviota, está a punto de sacar a la venta un libro donde confesará todo lo que vivió como primera dama. En esta nota.